Ni contigo ni sin ti Porque mi letra no ves Piensas que de ti me olvido Y en el fondo de mi pecho Y a cada instante te escribo Quisiera verte y no verte Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera no conocerte Para poder olvidarte Ni contigo ni sin ti Y en el mismo le remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Siempre que miro al cangrejo Me pongo a considerar Que se parece a mis dichas Que caminan hacia atrás Quien canta su mal espanta Y aquel que llora lo aumenta Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Y yo canto por divertir el dolor que me atormenta Contigo porque me atormenta Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedios Contigo porque me matas Sin ti porque yo me muero Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Música Música ¡Gracias!